Eje 2, municipio seguro y con orden vial. Eje 3, Madero, promotor del turismo y la inversión y el empleo. Eje 4, municipio con vocación de bienestar social, la familia y la educación. Eje 5, municipio con obras públicas y desarrollo urbano, responsable y sustentable. Eje 6, municipio con enfoque a la juventud, promotor del deporte y el uso de espacios públicos. Eje 7, ciudad Madero participativo y protegido social a través de la cultura de la vida. Asimismo, este documento contiene tres ejes transversales. Eje transversal 1, municipio transparente y con revisión de cuentas. Eje transversal 2, municipio con perspectiva de género. Eje 3, transversal, municipio con identidad propia. Por antes expuesto, señoras y señores cínicos y elegidores, me permito someter a su votación el documento rector del Plan Municipal de Desarrollo del Ayuntamiento de Ciudad Madero, periodo de octubre de 2018, septiembre de 2021. Quienes estén por la firmativa, sirva a ser manifestado levantando la mano en señal de aprobación. Muchas gracias. Yo, presidente municipal, informo que con base a la votación dimensiva, han resultado aprobados de punto, por unanimidad de voto y por parte de los presidentes.